A Patroman López por su lectura de fragmentos en la presentación del libro Tantos del Extraviento. A Mónica Calderón Valderas por su participación como comentarista en la presentación Tantos del Extraviento. A Mónica Calderón Valderas por su participación como comentarista en la presentación de La Luz del Extraviento. A Mónica Calderón Valderas por su participación como comentarista en la presentación de La Luz del Extraviento. Bueno, también agradezco a la Universidad Autónoma Metropolitana por darme mi constancia, Elzabel Covarrubias, por la participación como moderadora de la presentación. Muchas gracias. A Mónica Calderón Valderas por su participación y al programa Noche de Museos por parte de la Secretaría de Cultura. Gracias a todos ustedes por su colaboración y por su participación en público. Gracias por su presencia. Muchas gracias.